¡Cantarles esta canción! Nacido en Guasab en el 81, su madrecita lo recibió, dándole gracias a la vida por su bendición. El niño estudaba con muchos amigos, él fue creciendo en el campesino, y en la adolescencia se fue para Mochis, cambió su destino. Más de Marazote no se olvide, Jesús Eduardo Gricalda soy yo, siempre felices de todo un poco mi madre nos dio. Los grandes tesoros los llevo conmigo, quien sigue el Pachi nunca los olvidó, dos bendiciones que me dio la vida, ellos son mis hijos. Dos hermanas que quise tanto, ustedes saben por lo que pasé, había puertas que se cerraban pero no rajé. Un hombre humilde de gran corazón, tendría la mano en toda ocasión, siempre contento el muchacho alegre en mi discusión. Y a mi ranchito quedó abandonado, de sus preferidas fue esta canción, y así por tunas y te di a mi madre, pues que me faltó. Hizo de todo lo que le gustó, arriba y pa' abajo siempre festejó, con barna y norteño y con su familia blanco disfrutó. Yo me despido mi madrecita, las llevo en el alma mis hermanitas, me voy con mi hermano, hijos queridos, Dios me los cuida.